Hola, 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 hoy vamos a estar haciendo un review de la caja de suscripción de Maneology Estos son, puedo decir, $25 al mes, $24.99 Te llega a tu casa, esta cajita viene con dos stamping prays, con dos esmaltes de uñas Siempre viene con un regalito, la primera caja que te ordena te viene con un ponchador Y te viene con una tarjetita gratis, solamente la primera que te ordena el resto Pues te viene tu stamping prays, los dos colores, envío gratis Y, este, coges por, sabes, mientras te estés suscrita, coges envío gratis de la página, no mínimo Todo lo que compres, así sea algo de $2, vas a coger el envío gratis Y, ah, y, este, tiene mucho, va como las puntos y cosas así, para llevarte cosas gratis Lo primero que está en esta caja, es esta tarjetita Hay otra tarjetita más como un look que puedes crear, te abras, así está el packaging Vamos a verlo Mi primera caja la cogí en una promoción que tiraron, me salió en $10 Esto viene con esta tarjetita que te dice cómo aplicar paso por paso Esto viene siendo el Stample, esto te viene gratis con tu primera caja Te viene esto gratis Miren qué lindo Un chador chiquitito Este escribe Y te viene con una tarjetita pequeñita, que es la que uno utiliza para, para remover el exceso Esto viene en esta cajita, sabes que para tu primera suscripción, te va a llegar eso So, estas son las dos Stample y Prey que te viene con la suscripción Tiene la marca Maneology Y déjame ver si le puedo quitar de esto La capita son Este, sé que la estoy posteando en diciembre, pero no me ha llegado todavía Esta es la de mes de noviembre La caja de mes de noviembre La de diciembre tiene que estar por llegarme Yo sé que estoy posteando esto en diciembre, pero Ahí vamos Estoy tarde Esta es la segunda Prey que vino para el mes de noviembre Miren qué linda Es canal como con, va como con la temporada So Son esas dos Este es el regalito, yo siempre te mando un regalito gratis So, este me enviaron Este aceite de cutícula Sweet Orange No he probado los aceites de cutícula, he escuchado que son buenos Tiene un olor a china De hecho Y siempre te va a venir, aparte de las plates De stamping Dos de ellas que te van a venir Te van a venir dos colores De De pinta uña Dos esmaltes Y déjame decirte que los esmaltes de ellos son los mejores Para Para stamping Si usted está teniendo problemas Con los stamping Trate los esmaltes de ellos Sinceramente A mí me cambió la vida en como yo hago los Los Las Las stamping Y estos son los colores de noviembre Muy bonito Eso es todo lo que vino En la caja Y yo ordené algo adicional Ya que estoy aquí Yo ordené esto adicional Yo ordené el plateado Que son Que son este Como los colores Más comunes Para Para stamping El plateado Ordené el color oro Como ve el que me vino con la cajita Es totalmente diferente Es como un Como un copper El que me vino Como un cobrizo Y yo mandé a buscar el oro Que son los más comunes Y esto es Es una mascarilla Protectora So Para que tengan idea Como esto trabaja Cuando usted va a hacer el stamping En las uñas Usted pone esto Alrededor De la uña Cosa que cuando Usted termina la estampilla Lo que tiene es que levantar El tape este Y removerlo Y no te No te marca la mano Los esmaltes Lo que acabo de explicar Ordené esta Que está por 75 75 centavos Y como yo dije No pago envío Porque una vez Tú estás suscrita A la caja No pagas envío Por mínimo Ni nada de eso Si no tengo que preocuparme En gastar Bastante Para coger el envío Gratis Esta es la de 75 ¿Dónde está? Miren que bonita Y Esto me vino aquí Esto se salió de la caja Esto son unas pinzas Que se utilizan Pero obviamente No me puse esto bien Porque no me puse mucho Son bastante grandes Y mejor Más fácil para manejar Eso es para esto ¿Ustedes ven como yo levanto Todo este tape Y va alrededor Pues para eso Para removerle El tape de alrededor ¿Ven? Excelente Y otra cosa Que compré Esto es una brocha Para limpiar El exceso Tiene una gomita Tiene una gomita Atrás Esto es una Como una respuesta Una extra Esta brochita Mira que brutal Que excelente Esto obviamente Tú lo mojas En acetona O donde tú quieras Mojarlo Y es Finitito Y fácil de trabajar Para tú coger Todas estas orillitas Así Y removerle El exceso De De esmalte O puedes hacer Esto también Esto es como Una goma Esto casi Se siente casi Como Como esto Se siente casi Como esto Y tú coges Puedes presionar Así Y recoger El exceso De esmalte Que te cogió Eso es Excelente Estos son buenos Materiales Para tú tenerlos En tu equipo De trabajo Te van a facilitar Mucho la vida Pero eso Vamos a hacer Antes de De irnos Ya les mostré La cajita Lo que viene En la caja Y a mí De mi parte Me encanta Hasta ahora Les voy a hacer Una demostración Con los Con los colores Con las estampillas Nuevas Entonces vamos a estar Haciendo la prueba Aquí Vamos a Asegurarnos Que esté limpio El El Ponchador Ya yo hice Los Estos son Gieles Los puse Este Es este color Que está aquí Blanco De John Nail Ya los puse Cura en la luz O vamos a estar Intentando Ahora Primero Con este color El El Copper Vamos a estar Haciendo Este que está Aquí En la esquina Que el diseño Es más detallado Y vamos a estar Haciendo Con este Copper Vamos ahora Quitar El exceso Recogemos Y aquí Y aquí Como ve Escogió todo Y vamos a pasar Transferirlo Se me pegó El de esta Vamos a transferirlo aquí Lo pueden ver por ahí Y este fue el diseño Que transferí Vamos a tratar Rapidito Ahora De aquí El otro color Vamos a intentar Este diseño De la esquina Este es con el Burgen Y este Veamos Levantamos Como pueden ver Esto es lo que recogí Y no es el mejor diseño Todavía Como no hizo Muy de esto Yo lo voy a limpiar Recuerda que Es gel Es fácil de limpiar Vamos a tratar Otro No sé si Este es el material O es el Porque yo he intentado El otro Y agarra mucho mejor Vamos a intentar Este De nuevo Si no Yo voy a Tratar uno Diferente A ver Vamos a ver Ahora So El Está agarrando Medio No sé si lo pueden ver Medio borroso So vamos a intentar Uno diferente Bueno pues Estuve utilizando Este Que no me No me salía muy bien Que es el que me vino gratis Yo normalmente He usado este De ellos Que hasta ahora Me ha funcionado excelente Quiero tratarlo A ver si es esto O es algo Que yo estoy haciendo mal So vamos a agarrar Este diseño De nuevo A ver como Agarra So venimos ahora Y agarró Perfecta Perfectamente Perfectamente Miren esto Perfectamente So yo traté Varias veces Con esto Y no agarraba So obviamente Esto no No good No bueno Miren que lindo Agarro esto Fácilmente Con este Normalmente Que yo uso Y es de ellos mismos Miren ese diseño Que bello Que bello Muy bello So al parecer Esto no funciona Muy bien So si No le sale bien Con el que viene En la cajita No se fustren Este me vino En una de las cajas De ellos anteriormente Y brega Excelente Hasta ahora Con todos los colores Que yo uso Con todas las estampillas So hasta ahora Este Fue el que yo hice Con el nuevo Este fue el que yo Hice Con el que vino Para que vean La diferencia Que quedó medio Borroso No agarra bien Y mira el otro So vamos Como este no agarró bien Vamos a tratar Una vez más Vamos a usar Este color Utilizando El que no agarró Muy bien Limpiamos el exceso Pero se me había acabado La batería So voy a hacer este De nuevo Con este color Ya que me quedé A mitad Tuve que volver A enfocarlo So vamos a Trabajar este Vamos a Recoger Mira y ahora Agarro bien So este por encimita Vamos a coger Este que ya teníamos Agarró bien Pero todavía Como que le falta Bien So mira Este es el que agarró Ese Normalmente Vamos a hacer la prueba Este Este color ya So vamos a hacer la prueba Poniéndole encima El copper Que son los dos colores Que vinieron juntos So vamos a Poner el copper En este aquí Tengo un Mujerero aquí Ok Se me cortó De nuevo El teléfono So aquí Pueden ver El diseño Con los dos colores Juntos Que bien se ven Esos son los dos Colores juntos Que bellos Se ven So vamos a Intentar por último Antes de despedirme El plateado Y el oro Y los voy a estar Intentando En el Play nuevo Que me llegó Chiquitito So vamos a Intentar ahora El oro Miren Brotar Arroz En una De estas Negras Miren Que brutal Se ve Este es el oro Con la base Negra Este fue El adicional Que yo Añadí Y vamos A tratar Limpiarla Ahora Y a tratar El plateado So ahora Vamos a intentar El plateado Rapidito Vamos a ver Si recoge Excelentemente Recogió Vamos a transferirlo En una base De color Negra Y este es el resultado Excelente Me encanta Me encanta Todo So el único De esto que tengo La única Queja es Que Esto que Que ellos enviaron Este que ellos enviaron No recoge Bien So Les recomiendo Que si compran Pues tengan Su Favorito Su respuesta Este me lo Me lo vino En otro kit De ellos Y trabaja Excelente Excelente Es uno de mis Favoritos Los mejores Ninguna queja Tengo sobre este Este Los Los esmaltes Excelente Para Para Las Estampillas Excelente So aquí Les traigo El resultado Final Este es El plateado Este es El oro Dorado Este es Con la Stamping Que Yo les dije Que no funciona Muy bien Mire como Queda el diseño Este también Es con el mismo Que yo dije Que no funciona Muy bien Miren como Queda el diseño Que viene siendo La cajita Y este Es dos Colores Que vino En la caja En la caja La suscripción Junto Miren que bien Se ven esos Colores Junto Que vino Gracias por ver el video.